Salpado Las chicas dornas son de una tradición constructiva propia del norte de Europa, que solo comparten con los botes anguleiros o carrochos del niño, no que las tablas van montadas en calime, es decir, cada tabla está montada sobre la siguiente, no van empatadas a tope. Eso es muy diferente de las otras embarcaciones en formas y en navegación. A vez tienen los costados cóncavos y no convexos, es decir, tienen una forma de por sí aquillada. Eso fai que la mayor parte de la embarcación vaya clavada en el mar y que cada uno de los costados vaya matando ventosas, va muy clavada y pegándose al mar. Partimos aquí del puerto de Muros, hacia el interior de arriba, hacia la Illa de Creva. Después parece ser que queremos hacer una barata en la Praia de Esteiro. Y vainos acompañando Joan Sol, blogger o blogueiro de El Mar es el Camín, una página catalana sobre tema marítimo, barcos, cultura mariñeira tradicional. Endorna la venía soñando ya desde, al menos hace cuatro años, desde Cambados, que las vi navegar, me pareció, me parece un barco sensacional. Y me había quedado con las ganas, entonces de este encontro no podía pasar que no navegase en Endorna. Y con Suso nos conocimos a través de nuestros respectivos blogs y él me invitó, me dijo, cuando vengas a Muros, saldrás a navegar en mi Endorna. A diferencia de las otras embarcaciones del mismo tipo, que son simétricas en proa y popa, Adorna tiene a popa cortada, cortada diagonalmente, lo que le permite calzar un timón que cala unos 40 centímetros más. Se falla suavez a función de timón, de gobernar a embarcación, a función de orza, es decir, de contrarrestar o abatimento que le produce o vento a vela cuando navega de bolina, cuando se aproxima o vento. Si ya me parecieron unos barcos magníficos, las Dornas, bueno, ahora me parecen sensacionales. O sea, las sensaciones que transmiten son extraordinarias, muy rápidas. Bueno, me ha encantado. ¿Ahí te vale? Sí, sí. ¿Por qué las Dornas llegaron a ser Dornas? Pues porque en Galicia hay rías. Y cuando volvían los mariñeros y tenían que remontar o vento que lleviña dentro de la ría e a marea que lleviña dentro de la ría en un espacio estreito relativamente, pues tenían que ir haciendo zig-zag hacia dentro de la ría y cuanto más apretados os fixeran, cuanto más apurados de ángulo, antes llegaban. Por eso fue Adorna convertido en una embarcación ceñidora. Pero ahora unos 10 o 12 años entré en contacto con el mundo de la vela latina, que son las embarcaciones tradicionales de Cataluña, y entonces redescubrí todo este mundo de las embarcaciones tradicionales, los veleros clásicos, los grandes veleros, que es el tipo de barcos y de navegación que a mí me interesa. Y a partir de aquí, pues ya ha venido a ampliar todos estos contactos, a ampliar todo este mundo. Este es un compás de bote que para os mariñeros fundamentalmente navegar, cuando perdían a costa de vista, cuando iban 12 o 13 millas mar adentro con estas dos riñas pequeñas de 9 cuartas y para navegar guiándose por el compás. Y también dentro de arriba para navegar cuando había neboa. Una vez tomaban a su posición antes de que a neboa se metese de todo y después iban navegando por el compás. ¡Suscríbete al canal!